Música Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Música El día en que usted nació, nació todas las flores Música Y en la pilar del bautismo, cantaron los ruis señores Música El día viene amaneciendo, y a la luz del día donde yo Levantate María, mirate y amareció Música Música Música